¡Muy bienvenido a todos gente! ¡Tres estáis! ¡Soy MrGlo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys! Hoy gente, estamos por aquí en una partida que, bueno, vais a flipar. Vais a ver la mayor remontada que vais a ver nunca en vuestra vida. Es una locura, ni la remontada del Barça en Champions. Bueno, eso no fue remontada. Perdón gente por la gente del Barça, yo también soy del Barça, así que, bueno, tenemos que vivir con ello, ¿no? Vais a ver una partida increíble con gente buenísima. Estamos en modo squads con Bao, Richard y Alberto y ya veréis que de principio a fin es una locura. Y nada gente, espero que os guste muchísimo la partida. Dejad un like que os agradezco mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Si sois nuevos por el canal, suscribiros al botoncito rojo. Y ahora sí que sí, nos vemos. ¡Chao, chao! ¡Adiós! No robes ideas, cala. No, hazlo, y por eso te digo. Y ya lo haré yo. Hombre, podéis dejar de pegaros. Los trucos hay que subirlo. Si al final... No, no voy a decir nada. ¿A ti? ¡Hostia, mamá, la estrella! Este sí que puedo decir que es el tujoder. Hola, querido. ¿Va dónde está? Hola. Sair detrás en las pruebas, tío, es lo peor del juego. En este es horrible. Ese es el peor, porque te cierran las puertas, te tiran estrellas. Te hacen bodyblock al pasar el puente este. Están todos los mapas basura. ¿Pero qué hacen, tío? O sea, es que hay que ser mono, tío. ¿Por qué todavía no sale una bolsa de basura en la cabeza? ¡Ve a tontos, tío! Tienen la puerta abierta y presionan los botones, tío. Yo lo hago, por joder. Ah, bien, pero te muevo a ti también. Es que es inútil. Pero cuando voy detrás, cuando voy detrás. Yo lo jodí que a mí de lado. ¡Ámbale, ámbale! ¡Para adentro! ¡Ti, ti, ti, ti! Estoy. Y... ¡Hamburgueso! Del 29 de marzo... al 31 de marzo, solo baloncesto. No, hasta que coña, ¿verdad? Soy de Barcelona. Luego, del 1 de abril al 2 de abril, solo colas. Luego, solo Season 4 otra vez. El de colas aún, pero... Hay un equipo de flores, tío. Vamos a desflorarlas. Para quitarle las flores. Vamos a... Vamos a jugar al Animal Crossing con ellos. ¡Hostia, ese tío! ¡Va volando, va volando! Joder... Vale, pero... Vale, vamos bien, vamos bien. Da igual, pero... Vale, ya está, ya está. Tenemos que no vayan tan convencidos. Ya, si también, eh. En el Team Floor, tío. 3 ahí, tío. Los 4, estaban los 4 fuera, tío. Estaban los 4 últimos, tío. En verdad, tío, parecen del mismo equipo. ¿Van igual? Dos. Al igual. ¿Te imaginas que son 8 snipers? Este es increíble. Pues 8 paneados. ¿Qué duro? ¿Tú hiciste algo de eso de rayar en las mesas o algo en el Instituto? Yo hacía agujeros en las mesas. Hostia, eras el tío con los agujeros. Yo vivía en el agujero y decía, ¿cómo coño que hacía en el agujero en el Instituto? Me pregunté cómo lo hacían. Yo no era el que le rayaba la mesa y ponía cosas en la mesa. No, no. Yo hacía agujeros. En la madera, ¿sabes? En plan, con el... Con el sacapunta. O sea, con el sacapunta, no. Con el... ¿Cómo se llama? Con la aguja esa, tío. Con el compás, tío. Con la aguja del compás. Con la aguja, ¿sabes? Sobre todo. ¿Y con eso sí hacía la aguja? Sí, poco a poco. O sea, en un curso hacéis un agujero. No, no, no. Oye, qué cabrón en los azules, tío. O sea... Dale, cala a los azules. Vale, no, los amarillos, los amarillos. Tirad la bola ahí. Tirad la bola azul. Tengo la bola azul. No, no, los amarillos. Que está bien puesta la bola para joderles. O sea... La nuestra también. No, la nuestra está más... Las azules está más altas. Ya nada, tío. Tienen el martillo. Tienen el martillo. Estamos en la mierda. Nada, no hay que hacer. Sí, 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 sí. Hay que hacer, sí. Me quedo yo. Me quedo yo con la bola. Pero que no hay nadie en la roja. Ir con la roja, ir a por la roja, ir a por la roja. Vale. Voy yo bien aquí. Vale, voy yo por la roja. F, F, que flipa. No. Voy a por la roja. F, F, que flipa. Creo que no, que no, que no. Ah, vale. Creo que otro también está al revés. Es el otro, vale. Voy a por la roja. Vale, yo y Cala nos quedamos aquí. No os preocupéis. Es un hijo de puta de amarillo este, tío. ¿Vale? La subimos, la subimos. Nada. Agarra, agarra la marica. Agarralo, Alberto. Alberto. Tenéis solo uno, eh. Agarralo, agarralo, tenéis solo uno. Lo estoy agarrando, pero es que... Hijo de puta, se me gusta con los palos, tío. Vale. A ver, tú, métela. Es que no puedo meterla. Vale, vale, va para arriba, para arriba. Va, 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 va la nuestra, va la nuestra. Es increíble, no me lo creo, tío. No, 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 no. Tenéis que empujarla para el medio, tenéis que empujarla para el medio. Es increíble, esto, estoy flipando. La subimos, la subimos para arriba. Pero, es que, pero... Es increíble, no se ha visto esto. Es increíble. Tío, la amarilla, la habíamos subido arriba del todo, tío. Ay, Dios mío, tío. Esto es un flipazo, tío. Es tocho, eh. Es tocho, es tocho lo que ha pasado aquí, la verdad. Ay, Dios. Vale, yo me quedo, vosotros bajáis. Y ya corto yo el puente. Merecemos ganar, hostia. Hostia, mira, el señor Fausto lo ha hecho tú. Vamos, vamos. Como merecemos ganar, porque hemos hecho eso. Ya es tú, tal vez. ¿Quién pasa? Yo voy sin pieza, eh, yo voy sin pieza. ¿Paso yo? ¿Me cerráis? Sí, sí, pero se lo acabo de decir. ¿Qué no te he oído? Joder, pero es que lo digo siempre y nunca me escucháis. ¡Me serán, hijoputas! Son buenos los amarillos. Son buenos, son buenos, son buenos. Da igual, nosotros somos mejores. Hombre, ve, ve, ve. ¿Puede alguien cerrarme? Nos están pintando nuestra base, tío. Y la he cerrado, eh. Son muy buenos los amarillos. Voy a pintar su base, voy a pintar su base. Se gana, se gana. Píntale en su base, sí. Estoy repintando. Nada, eh. Pintar. ¿En la parte de arriba hay alguien? No. Sí, sí, sí. No, no, voy, voy, voy. Es todo amarillo arriba. Vale, pues hay que cambiar eso. Yo estoy bloqueando una pila con uno, eh. No puedo... ¿Alguien está en la de arriba? Hacia arriba, hacia arriba. Vale. ¿Pero hay alguien arriba o no? Eh... ¡Hala! ¿Pero no hay nadie de los otros? Estamos muy jodidos. Estamos bloqueando para que no cojamos esto. Podéis de bloquearlo. Alberto, eso es perder tiempo. Bloqueó la parte de al lado del mapa. Puedo, Richard, es que solo tengo esta batería, tío. Es que estamos muy jodidos. Tienes que pintar, Alberto. Alberto, pinta. Tenemos que pintar los cuadros. No, batería, me están persiguiendo dos. Yo tampoco tengo batería, no me dejan. Me están persiguiendo dos, loco, con dos baterías. Pues solo está pintando uno. Va la otra, va la otra. No, no. No, hay otro aquí detrás mío, no puede ser. Vale, estamos remontando, eh. Estamos remontando. Para mí es imposible. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vale, vale. Les he cortado ahí. Lo tenemos. Va, va, va. Cuidado. He quitado el de esto. No. Va, pintar, pintar, pintar. Remontamos. ¡Uh! 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 ¿Qué está pasando en esta partida, tío? Madre mía, tío. ¿Qué está pasando? ¿Qué dices? Yo quiero... ¡Junis! ¿Qué es esto? Yo quiero esta partida, eh, por favor. Solo partidaza, ¿verdad? ¡Qué partida! Madre mía, tío. ¡Junis! Acabo de motivar para jugar sin lugar a ti. Los mejores del mundo, tío. ¿What? Hostia puta, qué injusto, tío. ¡Junis! Tengo unos pelos de punta, eh. Lo digo así. A lo mejor la gente no se da cuenta de lo que ha pasado, tío. Madre mía, tío. ¿Cómo racha? No, la racha no cuenta. En plan, la victoria.